Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a The Hunter, Carlos The Wild En el vídeo de hoy, vamos a ver cómo lo explico Tengo una misión de la historia sin hacer y es porque está bugueada La tengo bugueada y bueno, estoy investigando un poquito cómo reiniciar las misiones Para poder empezar de cero un mapa, pero yo no he encontrado la forma He encontrado un archivo que lo puedes borrar, pero se reinician todas las misiones de todos los mapas Entonces he dicho, hostia, menos mal que he guardado y he vuelto a como estaba antes, tío Si no, madre mía, todas las misiones de cero aquí del mundo Entonces, si alguien sabe cómo reiniciar un solo mapa en concreto Porque me gustaría reiniciar Yungon Valley para empezar de cero las misiones de la historia Se lo agradecería muchísimo porque tengo esta misión bugueada Que la misión es simplemente ir a la mina que está abandonada, está todo cerrado Pero hay una puerta abierta, un candado roto Entras y te dice el tío, vamos a llamar a no sé quién Y luego tienes que supuestamente coger un móvil que hay dentro Y el móvil, el teléfono, está bugueado, no lo puedes coger Está ahí de pegote, no te deja cogerlo Entonces está esa misión bugueada Y no la puedo continuar He probado hacer muchas cosas, muchas tonterías He visto un vídeo que se supone que lo arregla Pero a mí no me funciona Entonces, bueno, si alguien sabe cómo arreglar este bug Encantado de la vida, en comentarios os leeré Y si sabéis cómo reiniciar las misiones Pues también me sirve, ¿vale? A mí no me importa hacerlas de nuevo Y hacer un gameplay de las misiones de cero De Yukon Valley, ¿vale? Más que nada porque de este mapa no me acuerdo cómo era la historia, ¿vale? Entonces he pensado en hacer misiones Al igual que terminamos las de cuatro colinas Las secundarias En Yukon Valley vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿vale? Hacemos lo mismo Ficha de misión Y tenemos misiones de... Literalmente no las he mirado Pero tiene pinta... ¡Hostias! Es de fotografiar cosas Mejorar el repetidor de la torre de observación Bueno, bueno Mientras nos digas dónde es A mí me vale Mira, llamar a paramiento de un caribú Tenemos el nuevo 7 milímetros encima Podemos cazar este caribú Sin ningún tipo de problema Va a caer de una quizás Solamente tienes que pararte un poquito No te para, entonces Te la meto bien metida No te la meto bien metida Entonces repetimos Y esta vez sí Olé Llamada de pertenencia No le hemos tocado nada bueno El tomago intestino ¿No te da por culo? Oh my god ¿No es aquí? ¿La misión me marca aquí? ¿No? A lo mejor es un poquito más abajo What the fuck? Os prometo que me marcaba aquí Oh What? Ah, vale Es aquí Vale, vale Ok Misión cumplida Mejora de hardware Y tenemos otra misión para hacer Vale Misión cumplida Bla, bla, bla Las misiones estas de fotos Tío Que hace una hembra de bisonte de llanura Facilito, ¿no? Los voy a asustar posiblemente De que me ha preparado el 300 Y una hembra Nice Así, sí, sí Hermano Toma Tío Voy a tirar acá al corazón Chicos 7 milímetros Al corazón Podríamos cazar también a este, ¿no? Y aquí estamos A la parejita Y así ya Se sangra un poquito antes Aunque no hemos tocado pulmón What? Ah, sí, vale, vale Hay que recordar que es un bisonte Y está mamadísimo 7 milímetros Se puede, se puede De clase de 4 a 9 Bisonte 9 No me ha recomendado Pero Se puede, ¿vale? Bueno, ya Nos pides cazar Una hembra Vale Inmunidad de la manada En la misión que hemos pillado Y Estabilidad de los bisontes Misión cumplida Perfecto Y ahora recogimos al machito Vemos que nos ha tocado Caza un caribú macho En los bosques madereros De Bankside De Bankside Son cositas facilitas, ¿eh? Cositas que hacemos Prácticamente el día a día Parece que esto es un poco De caza libre, ¿no? Alce llama de apareamiento Es un grid one ¿Te imaginas? Tío, ahí Te he fumado Aquí solo Eh, nada Venga Vamos a coger el bisonte Que paso lo hemos tirado Y después vamos a por este caribú Venga Misióncitas secundarias En Yukon Valley Y Yukon Valley es un mapa Muy bonito Muy bonito Y con clima cambiante Ya sabéis que el mapa Cuando se pone a nevar Se queda todo nevado A lo mejor pestaiga Ahora se ha muerto muy lejos En verdad El primer disparo Ha sido el bueno Y el segundo ha sido Es que no ha valido para nada Realmente, ¿vale? Pues Yukon Valley Está de puta madre, la verdad Pero te vale para todo El zorro rojo Bueno, pues no No te vale Pero Para eso tienes otros rifles Vale, esto es muy sencillo Esta misión es muy, muy fácil Nos pide cazar un caribú En toda esta puta zona Loco Madre mía Qué fumada Collarta El caribú Creo que bebe hasta las 8 Vamos a poner las 6 y 50 Por ejemplo Y ya aquí Pues solo falta cazar un caribú Nos dice si es macho o hembra Caribú macho ¿Vale? Pues nada Ese va a caer deliciosamente Bueno, aquí están ya Aquí están ya No me ha hecho falta Ni cortar la grabación Para buscar Y empezar a grabar Cuando los encuentre ¿Vale? Tenemos aquí Tenemos aquí Caribú bonito Pero solo un macho Si os fijáis Nos lo han puesto a huevo ¿Eh? Vale, vale, vale Que no cunda el pánico Espera un momentito ¿Puedes parar un momentito? Ahí está No, pero puedes Puedes calmarte Puedes calmarte un poquito Te te quito Te te quito A ver ¿Por qué me miras a mí? Gracias Ahí está, tío Menos mal Esa es la putada De estos sitios Que tienes que dar Toda la vuelta entera, tío Hemos disparado Desde el puesto Prácticamente Que ahí se ve Está allí Pero claro Hay que dar Toda la vuelta ¡Ja, ja! ¡Eh! No ha sido El corazón Pero Duele pulmón, ¿eh? Madre mía Me ha parecido ver Antes de darle Al botón de grabar Me ha parecido ver Otro que sigo Corriendo hacia allí Pero Nos interesa este ¿Vale? Este Que me contará Para la misión También Hemos cazado Primero el otro Pero bueno Como estamos En el mismo En el mismo área Nos sirve, tío Nos sirve ¿Vale? Ve al lugar Favorito de Oscar Vale Vamos a Vamos al lugar Favorito de Oscar ¿Dónde es, Oscar? Lugar favorito de Oscar ¿Dónde te fumas un piticlin, tío? Me mandas aquí A un sitio oscuro Marrano ¿Qué me quieres hacer ahí solo? Nuestro querido Reno El primero que hemos disparado Aquello de cuello Vaya cuellazo Se ha comido Y a ver Que quiere el tal Oscar Tío Nos quiere hacer Coito Que diga Un besito Ahí los cansicos De Canadá Que estaban en este mapa También, ¿cierto? No me acordaba de ellos En este mapa Madre mía Da gusto Ver animales diferentes En distintos mapas O sea El mismo animal En diferentes mapas Me refiero Como añadidos Me refiero Lo mejor favorito de Oscar Uff Uff Nos va a emboscar el Oscar Tío Nos quiere hacer un hijo No, en serio Ahora que Oscar En serio No coñas, tío No, no te pongas tonto ¿Qué necesitas? Fotografía las vistas Ay Las vistas Las vistas El depredador Se convierte en presa ¿Ah, sí? Me vas a mandar a alguien O a algo Vale Seguimos la cadena De misiones, tío Estamos percibiendo Caribus Percibiendo, tío No sé ni leer Percibiendo Caribus A un ritmo Insostenible Pero Ahora que estás aquí Es momento de hacer algo Tenemos que evitar perder Bah Yo me hincho a cazar Caribus Tío, lo siento mucho No sé más ni nada Para ayudarte Caza cinco lobos Y tres osos grizzly Para estabilizar a población De Caribus Lol No pide nada Madre mía Puntación oro o superior Ah, que pides que sean oros ¿No? Ahí tú, tú Y tú estás en una paja Ahí y me pides oros ¿No? No te vale que yo Claro, porque el Caribú Bronce Perdón El oso bronce No se come un Caribú Claro que no No, no, no Tiene que ser oro Claro, picha Claro que sí Pues vamos a hacer las misiones Facilitas Fotografiar el paisaje A siete kilómetros Vamos andando, tío Así de chill para allá Que no Vámonos aquí Hostia, tú Que tenemos viaje rápido Al mismo sitio Madre mía, tío Tengo misiones muy fáciles De hacer Desde hace mucho tiempo, chicos Y no las hago, tío No las hago Porque Entro, me apetece cazar De forma libre Nuevo contenido No sé qué No sé cuánto Los vídeos, tal Y al final No hago las misiones, tío Y digo, bueno Voy a combinar un poco todo ¿No? Hago los vídeos Pero Hago los vídeos Haciendo misiones Un poquito de todo Al fin y al cabo Es un vídeo de caza libre Si lo pensáis Entonces, ¿qué? Y hago así Y hago así ¡Pam! Misión cumplida Hostia, qué difícil, tío No aguanto esta dificultad, eh Tenemos que ir a tomar Por culo de lejos ¿Me muero? Vaya míticazo Y vas a morir Vamos, primer oro De la misión esa de mierda Hostia Escucha Guapísimo, eh ¿Te imaginas que el lugar De un mítico Es un legendario? Estamos yendo a la misión De hacer la foto Ahí arriba El lugar favorito De no sé quién Ahora leo el nombre No sé qué parque era Parto grisáceo Vamos, primer oro Let's go Caza un oso grizzly Obtiene una mutación Oro superior Oro o diamante Porque vamos Superior a eso Poco hay Y son tres osos, ¿no? Cinco lobos Y... ¿Cuántos osos eran? Bueno, en fin, da igual Ah, mira Ahí estaba la misión A ver Ah, esta es otra He visto un caribú Y he visto un bisonte Madre mía A vista le es simplemente Coger los prismáticos Y darle, ¿sabes? A... A vista le Madre mía Está muy difícil, ¿eh? No quiero jugar más, tío Usted mira a otro oso A ver que este es más pequeñito Bueno, pequeño Regular Chaval, pero ¿cómo quieres que suba yo ahí? Fúmate otro Aquí yo me traigo el quad Y el quad Esto no lo sube, tío Me hace falta, yo qué sé Un jetpack o algo Para llegar antes, tío ¿Pero qué coño? ¿Qué misión de mierda es esta? Bueno, a lo mejor hay algún caminito fácil Pero Puede ser que el personaje Se está atascando ya aquí Con esta pendiente No me quiero imaginar Cuando vaya por allí Pues nada Poquito a poco, gente Lo mismo por allí era más fácil, ¿eh? Nah, ya que estoy por aquí Doy la vuelta por aquí ¡Hostia! ¡Hola! ¿Qué pasa, hermanito? Una hembra Hostia, tío, qué guapo Pero es que está Está bastante alta, ¿eh? Esta hembra, tío Fíjate todo lo que hemos subido Hasta dónde ha llegado la osa Está loca, perdía, ¿eh? Toda esta mierda Para que la misión Te dé mil Posiblemente Sí, era mucho más fácil por aquí, ¿eh? Era mucho, mucho más fácil Yo no sé qué altura, tío Parece que estamos aquí al lado Pero miras para allá 465 metros Venga Flipas Qué aburrimiento de misión, tío Vea el lugar favorito de Beth Parker Ahí está Beth Parker Yo sabía que era Parker Ah, tenemos que Hacer una foto ¿Te imaginas que te vas Y se te olvida la foto? Madre mía Pero tú haces la foto, ¿no? A ver No me jodas que estás bugueado, ¿eh? Fotografía las vistas Tío Tío, tío, tío ¿Estás bugueado? Ah, vale, ok Completa el arco de misión De Beth Parker ¿Handa? Me invita a cenar con ella y su familia Esto va en serie, ¿eh, gente? Creo que tú eres de la teoría VIP No lo creas No lo creas Lo soy 100% ¿Sabes lo que molaría, tío? Tener un quad y tirarse para abajo Bah Para matarse Guapísimo He descubierto una vida Eh... De estos de... Aquí justo, tío La hembra La hembra come De 4 a 8 aquí Todo perdido Sí Voy a venir aquí A cazar una hembra Sí Ahora mismo Nada, voy a hacer rápido ¿Qué hacemos? Vamos con las misioncitas Vale El arco de misión ya está hecho Avistar un caribú En Crimson Plain Avistar un bisonte De llanura En Crimson Plain Vale Chicos de The Hunter De verdad Estas misiones Tenéis que controlaros mucho Son muy imposibles ¿Eh? Tenemos un bisonte aquí Y solo tengo que Mirad lo que es prismático Te me hacía complicado Para mi gusto ¡Oh! ¿Hay lobitos aquí? Pero tú no estás agresiva, ¿no? Parecía que sí Hostia, pero hay aquí un caribú Aquí Asustado también De paso, de gratis Puro alce Y puro bisonte, ¿no? ¡Mira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Sabes para qué vale este lobo? Que si os sabía que había lobos, chicos A ver, cuando vosotros llegáis a un sitio Vale, vale, tío Que como vienen hacia mí Llegáis a un sitio Y de repente Hay una mezcla Hay un zorro corriendo El bisonte para allá El caribú para allá ¿Esto qué está pasando aquí? Ya sabes que hay Un depredador Y están todos huyendo como locos Porque este juego es así ¿Vale? Se juega así Huyen todos y Ya está ¿Por qué celebro que Que haya un lobito? Porque nos pide el juego Cinco oro, ¿no? Algo de eso Hostias Cómo va a caer este también, ¿eh? Uf Vamos a meter la bala El siete va a dar oro El seis no lo sé ¿Vale? Este, este cuál es Este va a ser el siete El siete, ¿vale? Tiene que superar los treinta y seis puntos Para el oro Nice A ver, el otro está aquí Bueno, mira Hemos hecho la de avistar el bisonte Y ya nos llevamos un oro de lobo Tenemos uno más de oso Y orísimo ¡Vamos! No me cuenta para la misión Pero ¿What? ¿Cómo? ¿Me has bugueado? Hay que ponérsela O sea, hay que activar la misión Y desde el teléfono lo ves Vale Dos de cinco, lobos Y Uno de tres, osos Vale Los dos de ahora Y el oso de antes Perdón Sí, el oso de antes Vale Falta avistar un caribú Aquí no hay A esta hora, loco Aquí tenemos Oh Ese hembra Que se está dando el aire aquí a unos osos ¿Cuánto aguantan de pie? Guapísimo He dejado de mirar He vuelto a mirar y seguía de pie Me falta un maldito caribú, tío Dentro de Grim Sand Plain Eh, voy a hacer una cosa Voy a descansar Pongo la hora de beber del caribú Lo busco en un lago Y voy a tomar por culo ¿Vale? A ver esta huella Eh De alcio de caribú Ah, mira Voy a estar a trotar para allá O está por aquí descansando o comiendo Es que Ya sé que yo siempre cazo En En hora de beber Entonces Las horas de beber me suenan Mucho más Qué puto miedo Me acaba de dar este puto oso Loco Agresivo El truco del arbolito Nene Nunca falla Madre mía Uy Se funciona con todos Pero es con el león ¿Vale? Eh, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Hasta dónde querés llegar? Voy a cogerlo por si acaso Esto no iba a dar oro ¿Vale? Un rango 4 Pero púchame Hacerlo así del 20 del árbol, tío Guapísimo, eh Cuanto tiempo sin disfrutar de De un O sea, de un momento que de miedo En The Hunter, tío Ya está Es suelo avistarlo Era un saltito para poder avistarlo Y ya está Vale Misión completa ¿Qué nos pides ahora? Hay unos aquí, tío Esta pues era de antes, eh De antes que se ha puesto dos patas Cállalo corriendo Vale Pues nada Están aquí descansando, ¿no? O sea, tú Tantos animales como misteriosos No, ahí apareciendo de los árboles De repente Vale ¿Qué nos ¿Qué nos dices ahora? Ficha de misión Fotografía las plantas Que crecen en el bosque calcinado Recuejo una muestra de tierra Del bosque quemado Oh my god Hostia Misión la cual Tengo bugueada también, tío Porque Hubo una actualización ¿Veis? Se supone que esto Tengo que tenerlo aprendido Pero no puedo Hacer viaje rápido Me parece como que no lo tengo Voy para allá Y tampoco está Entonces estoy un poco jodido A lo mejor por eso no puedo seguir La misión principal Mirad, mirad, mirad Que os lo perdáis, tío No me he puesto a grabar Ah, están huyendo ahora Se estaban Bueno, peleando entre comillas Estaba el El bisonte Agresivo Contra el lobo Pero bueno, no le hace daño En este juego GG Otro oro para la misión Están huyendo, ¿no? Vale, vale No, es que me interesa Que estén huyendo No van a ser los locos Ahora que A ver, el 6 El 6 también dio oro Antes, ¿eh? Huyendo y está quieto Vale, 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 vale Está de chill Está de chill Ahí no le da bien Por querer traerla Al cuello, tío Ups Le he disparado a ciegas Tío, le habré dado No Agresivo y agresivo Pero no conmigo, ¿no? O sí Nada, conmigo no Yo creo que están bugueados Porque estaban con los lobos ahí Dale que te pego Entonces se ha quedado Pilla el estado Nervioso No hay ningún bisonte bueno, ¿eh? Llevo tiempo siempre Un bisonte bueno en este juego Mira, estas guayas son Del que hemos disparado Se han agarrado abajo Nada, lo dejamos ¿Vale? Otro orito Nos faltarían Dos lobos Y dos osos Pero bueno En este vídeo Están saliendo oros de oso Y de lobo Porque tenemos suerte Nos lo estamos encontrando En los sitios Pero no estamos buscándonos Acaso hecho ¿Vale? Que conste en acta Estamos haciendo misiones de Hacer esto, hacer lo otro Pero de cazar Estoy quedando un poco por mi cuenta, ¿eh? Mira Manada de bisonte Hablar el objetivo de la misión Ya me habrán visto Sobre todo los machos grandes, ¿no? No hay machos grandes, ¿no? A ver Atento Ni un misil o rango 4 Así bueno, tío Bueno, este es un rango 3 A ver, corazón Nada imposible A ver, a ver Bueno, lleva dos pinchacitos Me pide de paso Ir a por él De hecho, se va a morir justo En la zona donde tengo que ir Ahí está Más o menos, ¿eh? Míralo Ha caído ahí Los bisontes van a su ritmo, tío Van a su ritmo ¿Se ven los disparos desde aquí? No se ve la sangre desde aquí, tío Ah, sí, mira Pepinazo bueno, ¿eh? Se ha llevado dos tiros bastante buenos Un pulmón cada uno Recogemos al animal primero Uy, tío Ha faltado penetración realmente ¿Y qué nos dices que haga aquí, chaval? Fotografiar las plantas que crecen Aquí, ¿no? Marihuana Y coger una muestra Nos dice también, ¿no? Ah, hostia A 180 y pico metros ¿No te valía esto? Interactuar Bisontes Esto es un puto arte, no, un bisonte Pero si quieres un besito Ay, el corazón O sea que se iba a mover Por eso no he disparado, tío Alerta Atento Huyendo Cada uno está Eh, mira, mira Este está bueno, ¿eh? Le puede disparar Aunque sea en un pulmoncillo Así cojo ángulo Por aquí A ver si lleva un pulmoncillo pinchado Yo creo que no A ver No No va a caer, tío Bueno, pues nada Sobrevive Sé feliz A ver, más cositas Ya, tío Estamos hinchándonos a cosas, ¿eh? Examina huellas de alce Huellas de caribú Huellas de bisonte O sea, todo, ¿no? Me pides que haga de todo Bueno, chicos Lo dejamos por aquí Misiones un poco cansinas Nos faltan un par de oros De cada cosa Y nos faltan Huellas de casi todo ¿Vale? Vamos a poder hacer Un poquito estas, ¿no? A ver, estas huellas de alce Bisonte Vale Hemos visto un alce Entonces Deben de ser A ver Tiene que ser alguna de estas, locos Si han corrido para allá ¿Qué pasa? ¿No vais a dejar huellas? Aquí está ¿Vale? Me faltaría de lobo Tía, las de lobo Si voy donde antes Estarán las huellas Es que luego me ahorro buscar En verdad, ¿eh? Las de los lobos Están por aquí, tío Me falta Bueno, lobo He hecho una de caribú Vale, camino aquí Bueno, la huella de sangre No cuenta Las heces no cuentan Es reciente todavía Examina huellas de lobo Vale El oso grizzly y zorro Hostia, zorro he visto antes En algún lado Es que esta misión Se puede quedar derecha Antes de irnos, en verdad Se puede quedar derecha Zorro vas a encontrar Aquí arriba Y oso también Pero más que nada Por este sitio Aquí, aquí Este sitio es bueno Me parece Es solamente ver huellas Encontrar huellas del animal Ya está No tienes que ver al animal Aunque las huellas Sean muy viejas Da igual La misión te pide Huellas Ay, de zorro Qué chorra que he tenido Hostia, el peso máximo Del zorro No es este, ¿no? Me falta la de oso Tío Muy raro Que no haya encontrado Huellas de oso Por aquí Muy raro Voy a seguir yendo al este Porque Huellas vamos a encontrar seguro Si antes Hemos cazado ahí uno Mierda Me ha parecido ver Algo moverse, tío ¡Eh! Ya está Ya está, chicos Ya tenemos huellas Espero que haya dejado huellas ¿Te imaginas quién no deja huellas Nada más que para joderme? Ya tenemos huellas Vamos Nos da igual el oso Bueno, si es un legendario Hay que seguirlo a muerte, ¿no? Literalmente a muerte Pero bueno A ver, estas son las del arce Me muero Buah, el arce volador, tío Yo canto mi muerte ya ¿Me lo habéis dado cuenta? Yo, yo, yo Este me quiere matar, ¿eh? Está programado para matarme, gente Tío, y las huellas del oso Mira, tío Este me va a matar Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Me voy a tener que volver, ¿eh? Toma, ojo por ojo Tú me dejas herido Yo a ti también ¡Ah! Chupa A ver Huellas de oso, por favor Que he visto un oso bajar por aquí Es imposible que El arce haya dejado huellas él solito Este arce era el peso máximo Aquí está Oso, ya está Misión cumplida El registro de huellas 4.000 por ver huellas A ver, he tardado un poco, ¿eh? He tardado un poquito La misión es pesada A ver, esta misión Nos dice Ve a la antigua draga Y recoge muestras de agua Acerca de la antigua draga Vale, eso se va a quedar Para el siguiente vídeo De Yukon Valley Haciendo misiones A ver, las misiones secundarias Entretienen No son difíciles Tienes un objetivo que hacer ¿Vale? No siempre estás pensando En diamantes En oros En no sé qué Bueno, estas sí piensas en oros Porque te pide oro ¿Vale? Hostia, espérate Que no te pide 5 oros O 3 osos Oro Te dice Caza un lobo Oro Y luego Caza un oso Oro Y luego te dice Caza 5 lobos Y caza 3 osos Las hembras sirven, tío Soy tonto Soy tonto Estoy centrado en pillar oros Soy tontísimo Esta misión En el siguiente vídeo De Yukon Valley Que no voy a jugar Yukon Valley En el siguiente vídeo Sino cuando toque jugar Yukon Valley Esta misión la hago Os lo prometo En 15 minutos, tío Una manada de lobos Pum, 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 pum 5 a la mierda Osos, pum, pum 3 a la mierda Os lo prometo Esto es muy rápido de hacer, tío Es decir, amigos Un saludo a todos Y nos vemos la próxima Adiós